Gracias por ver el video. Fernando Monteiro, ¿quieres un consultorio de dentista que quede ciudad cerca de la ciudad Tiradentes, Guayanaces, São Mateus, Jacopés, Jardim Laranjeiras, Vila Yolanda? ¿Para qué venir hasta tan lejos? Estamos cerca de ti. Allá hacemos aparelho fixo y removible, obturación, extracción, canal, clareamiento, prótesis fija y removible, incluso hacemos implantes también. Estamos con el Dr. Armando Montero en la Zúa Antonio Carlos Mínguez López, número 1744, Vacio de Bajo Branco, São Paulo. O puedes llamarnos al número 9-8673-9679. Se calco 9-8673-9679. Anótate la dirección. Zúa Antonio Carlos Mínguez López, 1744, allí en Bajo Branco. Dr. Armando Montero, dile que eres un oyente del YouTube. Gracias por tu participación y gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la historia, un hombre como César. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu compañía. Y que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. 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 menos pero no lo pude evitar la vida ella te enseña a poder hacer las cosas bien aunque duramente pero tienes que aprender mi nombre es Erika y hoy día yo quiero contar mi historia nosotros éramos muy enamorados nos queríamos éramos locos uno por el otro sabes cuando te entiendes con la persona los mismos gustos la misma sopa incluso nosotros siempre teníamos los mismos gustos de la alimentación lo que a él le gustaba comer a mí también me gustaba mi enamorado mi amor mi vida se llamaba César y César era una persona tan agradable tan maravillosa que cuando nosotros cenábamos él era muy tierno él siempre esperaba que yo termine de comer para que él se levante de la mesa o sea que él no se levantaba de la mesa ni acababa su comida sin que antes yo terminara sabes es muy diferente o es muy raro encontrar un hombre así porque la mayoría de los hombres son machistas son muy sabes si brutos otros arrogantes y pues es raro encontrar un hombre que sea tan bondoso tan cariñoso esa es la verdad es difícil que encuentres el amor de tu vida y más que todo hoy en día porque yo siempre escucho a las parejas incluso en tus historias pastor de estas personas que le envían muchas veces es traición traición y más traición y otra traición y doble traición y traición al cuadrado al cubo en fin traición todo el tiempo pues si no se aman para que se juntan si no se aman para que se casan caramba si no la quieres es solo dejarla sea hombre y acepte que no la quiere pare de iludirla pare de iludirlo porque hoy en día la gente no tiene amor la gente tiene pasión tiene un gusto una atracción más amor amor de verdad es muy distinto César César era todo lo que muchos hombres no eran yo me recuerdo muy bien que siempre fue muy cariñoso conmigo sabes un hombre cariñoso atencioso cuando yo me enfermaba él me cuidaba él siempre me decía anda descansar cariño estás estás mal no puedes trabajar de esa manera yo no quisiera que te enfermes peor amor te lo preparo matecito te lo hago un cafecito él era muy tierno siempre cuando estaba mal o con cólica él sabes hacía hervir agua y lo colocaba tipo en un pañito y lo colocaba por cima de mi barriga para que no me duela y me abrazaba era muy espontáneo era muy bonito las personas siempre decían a mí eso de ahí es en el comienzo todo todo cara que quiere conquistar a una chica en el comienzo siempre es así yo también era así con mi esposo después mi esposo también era así después que te casas hijita todo cambia los hombres son así una macana los hombres todos los hombres son así un tiro al aire un satito para conquistar te tratan bien te hablan te hablan bonito te conquistan zocita para aquí platita para aquí después que te casas hijita no te dan nada ni un cachoso caliente allá afuera te quieren regalar o ofrecerte no te quieren llevar a salir y cuando quieren a Coimbra te llevan así siempre es así siempre es nada quieren gastar eso es lo que mis amigas decían será generalmente dicen que cuando un hombre es muy quietito y muy ciertito es peor dicen que ese tipo de hombre es un hombre malo todas trataban de desanimarme y me decían que tu enamorado es así no es posible vas a ver que de aquí un tiempo él ya no será así todo hombre es así en el comienzo son buenitos en el comienzo son un amor de gente y después se les sale su diablo todas me desanimaban y siempre trataban de decirme que bueno sin mentirte todas trataban de decirme que eso no era real pero yo siempre traté de no dar mucha importancia porque como te decía era diferente el relacionamento de él conmigo sabes aquel hombre caballero aquel hombre respetoso ese era César yo me recuerdo que una vez hemos viajado hemos ido allá para Zio de Janeiro él tenía su caso ellos y su familia de parte de él trabajaban bastante y tenían una vida económica muy bien estabilizada los parientes de él siempre decían esa chica por interés está con el César porque el César es de dinero porque su familia es de tener pues ya se está asegurando su aposentaduría la chica pero eso no era verdad yo nunca miré el dinero de César yo nunca miré a César por causa de lo que él tenía o por causa de sus papás nunca hasta porque yo sabía que lo que él tenía no era ni de él eran de sus papás madres yo no miré así yo siempre quise ser una mujer que comienza de lo cero con su marido sabes progredir luchar recomenzar la vida por lo menos yo era así y fue así que un día fuimos a Zio de Janeiro fuimos a las playas de allá lo que pasa es que nosotros hemos ido en una época donde había mucha mucha gente que iba por causa de Navidad por causa de Ano Nuevo entonces estaba muy lleno incluso tardamos mucho para llegar a Zio de Janeiro pero tentamos encontrar lugar y César ha dicho vamos a dormir en cuartos separados porque no podemos quedar en el mismo cuarto él siempre fue muy respetuoso solo que no había cuartos separados no había realmente los hospedajes las pousadas estaban todas llenas o voy a disculpar mas no hay dos cuartos solo tenemos un cuarto y es casal si ustedes quieren se quedan si no quieren no se quedan y ahora claro yo nunca fui también una mujer de envolverme con varios chicos he tenido dos enamorados mas nunca fue nada muy serio ellos simplemente se fueron sabes estuvimos un tiempo y se fueron ahora que estábamos aquí con César tentando llevar una vida hacia adelante un relacionamento era muy raro para mi sabes tener que dormir así cercanos mas fue así que le conocí en aquella noche él se tendió una camita en el lado de afuera del cuarto o sea no del cuarto o sea de la cama no dormimos juntos y él no me ha tocado usted me cree yo contaba eso a mis amigas sabes hemos dormido en el mismo cuarto él no me besó él no me tocó él no me abrazó en la noche no me buscó él no intentó nada más allá conmigo mis amigas decían seguro este diez tronquistas digo seguro este del otro equipo es como así que no no te ha buscado ese no debe ser hombre porque hombre que es hombre si se queda en un cuarto con una mujer mi amigo hombre pierde el control pierde la cabeza se olvida de todo seguro no es hombre está explicado César es de otro equipo solo puede ser entre mujeres y las mujeres pueden tener seguridad de lo que voy a decir ahora que es una gran verdad los hombres hablan cosas de las mujeres pero mis papitos pero papá José bebé nosotras las mujeres hablamos cosas peores de ustedes y ustedes ni se la imaginan de todo hablamos y sin miedo ninguno y si hablaron un monte de cosas de César que debe ser un mariquita que no le gusta y que como no te va atacar él no es un hombre de azan que ese día ahí es un hombre romántico mas sabes no te va a ser mujer entiendes no se si no se si me entiendes mis amigas no creían ellas no creían cuando decía que César me acompañaba me trataba bonito no no me creía todas solo me desanimaban te voy a decir ese cuate debe ser el peor para que sea de esa manera algunas veces yo le comentaba César César mis amigas hablan así dicen que tal vez tú solo debes estar haciéndote al bueno y que después me vas a dejar y que después te vas a ir yo sinceramente a veces me quedo con miedo le crees a tus amigas me decía no es que sabes yo como te puedo decir no sé a veces solo tengo miedo pero él me miraba a los ojos y me decía que el tiempo diga quien soy yo y que es lo que quiero yo no te voy a prometer nada porque entre palabras y hechos muchas cosas pueden pasar pero yo sé que el tiempo te va a decir quien yo soy porque no sabes cuánto te quiero o cuánto te amo sí él era muy somántico era difícil o por lo menos es difícil encontrar un hombre que sea así por lo menos después de César yo nunca más he visto un hombre que sea de esa manera pastor Moisés ni en tu audiencia yo no veo ni uno que sea así ni uno yo no conocí otro hombre que sea de esa manera sabes atencioso cariñoso educado fiel porque César realmente era fiel yo que te puedo decir de él yo nunca he encontrado un comentario de César con una chica de una manera desrespetuosa sabes molestando nunca hemos tenido problemas de que César porque estás dando me gusta en la foto de esta chica nunca 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 y si alguna chica que le hablaba y yo me sentí incomodada yo tampoco fui una mujer así sabes aquellas mujeres así medio como puedo decirte medio tóxicas que le controlan al marido por aquí por allá a veces yo digo que eso es un tanto de inseguridad mas yo nunca nunca fui una mujer fiscalizadora sabes nunca fui porque porque él también nunca me dio motivos porque a veces la mujer es controladora y todo eso porque el hombre da motivos pero César nunca me dio motivos él nunca me ha engañado con nadie nunca me ha traicionado con nadie sabes nunca 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 tenía problema de pillarle a él porque estás hablando con esa chica para qué estás hablando con esa chica no y si es que él hablaba era una conversa sin provocaciones sensualistas sabes yo nunca le pillé mirando esos videos de tiktokeras disculpa la expresión pero es la verdad moviendo el trasero porque es lo que a hombres le gusta mirar la mayoría de los hombres queda mirando eso es que su esposa no ve es que sus papás no ven pero a los hombres no ve les gusta mirarle a ver el comentario de esas de esos videos de mujeres que mueven el trasero la cintura no ve fíjate quiénes son los que comentan la mayoría es hombre el que comenta la mayoría es hombre y a veces hombre casado hombre que tiene pareja todo un par de cochinos disculpa yo soy sincera pastor yo soy sincera a mí me gusta ser de frente yo no soy una mujer de dar vueltas yo no soy me gusta ser sincera y esa es la verdad la mayoría de los hombres son así una gran par de los hombres son así les gusta mirar en ahí están mirando su esposa está en el baño él en su cama ya está mirando ahí a una mujer así moviendo la cadera ¿no? ¿por qué crees que el hombre tarda tanto en el baño? ¿qué cosa está mirando? ¿qué cosa está mirando? es obvio ¿a quién quieren engañar? y lo peor es que el hombre piensa que la mujer no sabe papito nosotras ya estamos de vuelta en cuanto estás de ida nos damos cuenta nos damos cuenta claro que no todo hombre será así pero yo sé que una gran parte era así porque en el taller yo veía eso cuando yo trabajaba yo veía que los changos los chicos siempre estaban mirando ahí a las chicas ¿sabes? mirando sus senos mirando su cintura les gustan esas fotos de chicas que se sacan mostrando la basiquita dando besitos y todo eso incluso algunos agazan el celular y miran a la chica y dan un beso en el celular yo he visto eso pastor Moisés por eso yo tenía miedo de estar con alguien yo tenía miedo yo tenía mucho miedo ¿sabes? de envolverme con alguien que mañana me engañe que me traicione que se haga los santos yo era desconfiado sí pero en César yo no veía eso en César yo veía diferencia yo veía sinceridad en César yo veía veía amor esa es la verdad fue de esa manera que yo me quedé decidida que quería seguir una vida con César César me habló y me dijo que quería realmente tener una vida conmigo y que quería casarse conmigo bueno entonces yo me quedé muy feliz porque recibir una propuesta de un hombre así valía la pena un hombre que realmente valía mucho la pena yo me recuerdo yo me recuerdo bien ese día él me habló y me ha dicho este sabes yo quería decirte que yo quería ¿qué fue César? es que no sé cómo decirlo tengo un poco de miedo aquí es que ¿qué? es que es que no quería perderte entonces quería saber si quieres seguir una vida conmigo pero para toda la vida toda la vida o sea no ve cuando entran así no ve este de blanquito y de negrito el hombre la mujer un pastor escaso no ve me estás pidiendo en matrimonio sí es que sí él era un poco tímido él no era mucho así de hablar entrador así no él no era él era un poco tímido y él no sabía cómo pedirme y me ha dicho así no ve cómo entran así los los sitios así no ve y no sé si a la vez podías entrar así conmigo y podríamos tener una familia ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué quieres casarte conmigo? y yo me recuerdo que el silencio él quedó en silencio como por un minuto no dijo nada y me dijo lo siguiente es que es que no me imagino una vida una vida donde no estés fue de esa manera que yo comencé a aceptar de a él y nosotros estábamos muy felices y yo le dije que sí claro que acepto ¿qué mujer no aceptaría estar con César? ¿qué mujer no no le diría sí solo una tonta ¿sabes? solo una tonta le negaría semejante cosa porque él era una persona maravillosa yo sé que yo nunca encontraría un hombre como él yo sé fue así que yo entonces y César comenzamos ahora a coser atrás del matrimonio la primera cosa que hicimos fue coser atrás de padrino fue la primera cosa personas que eran de nuestra amistad ¿sabes? amigos cosimos atrás de padrino fuimos a hablar fuimos a jogar yo me acuerdo que incluso mi mamá vino desde Bolivia para ayudarme con eso ella me decía tenemos amigos ahí en Brasil que pueden ser tus padrinos hijita yo voy a venir y yo me acuerdo que papá también los papás de César que ya vivían aquí hicieron lo mismo yo tengo parientes amigos también que pueden ser tus padrinos que me deben mucho que yo fui padrino de sus hijos y yo sé que ellos también podrán ser padrino de ustedes y ustedes pueden pedir sin miedo a ellos porque ellos sí que van a ser buenos padrinos para ustedes van a pagar todo van a pagar todo pero la cuestión no era el dinero nosotros no queríamos alguien que nos oriente tal vez cuando pasemos alguna dificultad cosíamos atrás íbamos a ver el salón para poder realizar el matrimonio cosimos hemos debido ver unos siete salones ocho salones y que no nos gustaba y fuimos a otro y fuimos allá y fuimos acá hasta que encontramos uno bien bonito allí en la parada inglesa eso mismo aquí en la parada inglesa cerca de Santana fue ahí que hemos encontrado un salón muy bonito muy hermoso cesado para 300 personas y cosimos allí para poder estar viendo cómo se cocinaría qué se haría sabes el bolo la torta los recuerdos era muy bonito era muy no sé diferente me recuerdo cuando nos íbamos a casar que teníamos que coser atrás de lo que era el vestido sabes quien se casa sabe cómo es esa parte es la cosa y es la parte más linda del matrimonio porque cuando vas a medirte el vestido ves el vestido te hacen aquellas medidas no sé es una emoción tan grande es un sentimiento este tan está un sentimiento tan bonito un sentimiento tan lindo que no hay palabras no sabes describir toda aquella sensación que estás teniendo aquel instante no sé yo me puse el vestido sabes me medí mamá quedó este sabes muy alegre con eso ella ella se puso a llorar incluso papá también papá me ha dicho hijita sabes estoy muy orgulloso de ti porque has encontrado un hombre que vale la pena has encontrado un hombre que vale la pena un hombre bueno y si César era muy trabajador muy trabajador sabes aquel tipo de hombre que se levanta temprano sabes que cuatro de la mañana ya está de pie ese era César independiente si había servicio para entregar o no o si tenía que llevar o no cuatro de la mañana él estaba de pie mismo después él estaba de pie todos los días sabes una persona muy dedicada muy focada en su trabajo hasta domingos él era así fue la cosa más bonita yo aprendí mucho con él le gustaba trabajar le gustaba dedicarse al trabajo él decía en cuanto yo tenga vida seguiré trabajando y él era así yo no me puedo olvidar de todo eso eran cosas tan bonitas que vivíamos los dos y fue de esa manera que hemos pasado por las bodas matrimoniales yo me recuerdo bien ese día fue un día muy bonito nos hemos casado un día viernes porque ese día es más barato las locaciones y nos casamos entrar por aquella puerta por aquel salón era era algo muy bonito las personas se paraban para recibirnos para darnos un aplauso por ese momento tan especial y aquel hombre que nos casaba que era un pastor la familia de parte de César no era cristiana mas creía mucho en Dios y trajeron un pastor para que nos case era un pastor brasilero y aquel hombre nos hizo citar lo que es los votos de compromiso y me habló que yo debería ser fiel en la muerte en la enfermedad en el día a día en la ziqueza en la pobreza yo me recuerdo bien usted acepta a César como su único y legítimo esposo hasta que la muerte los separe si yo acepto César tú aceptas a esta mujer como tu única y legítima esposa hasta que la muerte los separe si yo acepto y fue así que nos hemos casado nos hemos casado comenzamos a vivir una vida maravillosa y nuestra alegría ha durado dos años César era todo lo que realmente él fue en la vida de enamorado de noviazgo y en el matrimonio amor vamos a trabajar amor deberías estudiar amor vamos a pasear que tal si hoy día no cocinas como vamos afuera cariño este me he levantado tan temprano y acabé que hice el desayuno quieres tomar amor era muy bonito fueron fueron los mejores dos años de toda mi vida lo pasamos muy bonito viajábamos estábamos siempre juntos en todo lugar él no se desprendía de mí y ni yo me desprendía de él fue un día que íbamos a la playa César me decía cariño que tal si hoy día vamos a la playa ya falta un día para la víspera y deberíamos ir hoy día porque después es más difícil ir allá nos estábamos yendo a la playa sentido guarujá embarcamos en el caso que él tenía nuestro caso y nos fuimos allá aquellos dos años nosotros habíamos decidido no tener hijos hasta porque queríamos disfrutar viajar juntar un dinero y quizás después pensar en hijos hasta porque queríamos darle una vida una vida bonita a nuestros hijos hemos ido a la playa estábamos viajando y llegando a la playa lo pasamos muy bonito nos hemos divertido nos hemos alegrado bastante en estar juntos los dos allí hemos pasado año nuevo hemos visto los cohetes en la playa y si usted no ha caído vaya final de año en navidad o en año nuevo los cohetes que sueltan en las playas son las cosas más bonitas que hay eso mismo son las cosas más bonitas que hay nosotros estábamos allí nos hemos divertido mucho hemos jugado hemos comido y aquella noche hemos dormido en la playa es muy común que en navidad o en año nuevo en las playas la gente acampa en las playas y duermen allí mismo en la arena sabes en la arena ellos duermen fue muy bonito hemos entrado en el agua nos hemos divertido hemos sido muy felices los dos y bueno fue al volver a la casa era casi cuatro de la tarde ese día ya había pasado año nuevo y decidimos volver a la casa estamos volviendo a la casa entramos en lo que es el caso y comenzamos a retornar la fila para volver era grande las personas que estaban allí alrededor era mucha gente más que todos en las trancas era mucho caso parado nosotros estábamos allí yendo el camino más era muy lento la caminada fue entonces fue ahí que el caso que estaba adelante yo creo que él estaba hurgando el celular sabes yo creo que él estaba haciendo alguna cosa yo no sé la única cuestión es que él acabó chocando en el caso de adelante si él chocó en el caso de adelante no fue muy grave el choque me ha dicho mira yo voy a hablar con ellos para que se acalme porque estaban discutiendo feo estaban discutiendo feo y había eso y ya quedé medio así y yo le dije César amor no vayas cariño déjalo así ellos se van a estar resolviendo no mira aquel cara le está gritando en la madera y él tiene la culpa él tiene la culpa entonces que él se calme ahí también no tiene que ser así entonces César baja del caso y va a tratar de acalmar al brasileiro y sabes pastor brasileiro cuando se enoja peor si es de la favela es cosa peligrosa no generalmente es peligroso es muy alterado es muy alterado el brasileiro comenzó a golpear en la ventana del tipo comenzó a golpear en la ventana de él diciendo desce tu carro si vos es hombre desce comenzó a golpear la ventana del caso del otro brasileiro que le había chocado y yo quedé preocupado él comenzó a golpear desce sai sai ahora si vos es hombre sai aquí fue ahí que el brasileiro le muestra una arma al César cuando el César se acerca César trata de acalmar o mozo no faz eso no para con eso mozo no faz eso no César trata de acalmar el otro brasileiro baja del caso viendo que el otro está armado baja del caso Se es loco, se acha que yo tengo miedo Se acha que yo tengo miedo César entró, entonces trata de acalmar los dos Calma, no vamos pelear aquí no Para con eso Só bateu, él va y paga, calma No peleen Ahí los dos brasileños comienzan a agasarse Uno de ellos Saca el cutillo Eso mismo, saca el cutillo Y en la hora de tratar de acertar al otro Le acerta a mi esposo César Le acerta una cuchillada en César Aquellos casos Se dan la media vuelta Los tipos entran en los casos Se dan la media vuelta Y se disparan al sentido contrario Sabes Entraron en contramanda y se fueron Mi esposo cae en el suelo César Yo bajo del caso asustada Yo voy en dirección del César Para tratar de hablar con... Amor, amor Calma cariño Auxilio Socorro Por favor Hola Señor Aquí Hola Socorro Socorro Como había mucha trancadera en aquel sector La ambulancia La ambulancia tardaría mucho tiempo La ambulancia tardaría mucho tiempo Baja un señor del otro caso Calma, yo soy médico Calma, yo soy médico Tenemos que llevarle a él urgente al hospital Tenemos que llevarlo a él urgente Aquel médico trata de poder segurar la herida de César César en aquel instante me agasra mi mano Agasra mi mano fuerte Aquel sangrado comienza a peorar Tardó unos 45 minutos La ambulancia llega César ya estaba desmaiado César estaba pálido Muy pálido Amor Amor, calma Ya Yo estoy contigo cariño Ya Yo estoy contigo Amor Calma Si Calma vida Calma amor La ambulancia llega Lo llevan directamente al hospital A la emergencia Y tres horas después Mi esposo César Señora ¿Usted es la esposa del César? Sí Lo siento Mas su esposo No ha desistido Y Su esposo llegó a fallecer ¿Usted es la esposa del César? 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 Estamos reunidos hoy día para ser el entieso de un hombre que fue bueno. Un hombre que vivió bien, un hombre que fue feliz y que en el cielo hay lugar para hombres buenos, César. César fue un buen hijo, fue un buen sobrino, César fue un buen hermano, un buen vecino, fue un buen funcionario, un buen jefe. César hoy día nos deja en la tierra para ausentarse de la compañía. Pero César hoy día está en el cielo haciendo compañía a Dios. Aquellos que nos alegramos con él en el día a día lo hemos usufruido, pero ahora César lleva alegrías al lado de su Creador. César fue un hombre bueno, un hombre amable, respetuoso y nadie puede hablar mal de César. Fue el peor día de mi vida. Imagínense que yo estaba dos años casada y ya en el segundo año perdí a mi marido. Era una tristeza en el alma, era un dolor incontrolable. ¿Sabes cuando te sientes frustrada, triste y sin saber qué hacer? Así estaba yo, sin saber qué hacer. Quería gritar, quería llorar, quería salir cosiendo. ¿Por qué los buenos se van? ¿Por qué las personas buenas nos dejan? ¿Por qué? ¿Por qué las personas que son buenas tienen que irse? ¿Por qué? ¿Por qué César? ¿Por qué César se ha ido? Nunca me engañó. Nunca me dio dolor de cabeza. Nunca me dejó. Nunca me dijo me quiero separar. Ya me he cansado de vos. No, nunca. César. Un hombre que valía la pena. Y ahora. Asojado en un mar del olvido. Por las cenizas del viento que se lo llevan. Cariño. Todavía te extraño, mi amor. Sí. Mi sentimiento, señora. Que Dios pueda confortarte tu corazón. Gracias. Mi sentimiento, señora. Que Dios pueda ayudarte a levantarte un poco más. Gracias. Señora. Mis sentimientos. Gracias. Un mes después del fallecimiento de César. Yo comencé a sentirme un poquito mal. No quería comer. No quería, sabes, hacer nada. No estaba bien. Hasta que en un día. Comencé a pasar mal. Vómitos, desmayos, tontura. Fui al médico. Y el médico me dio la noticia. Estás embarazada, señora. Has escuchado la historia del Facebook. Esta historia continúa mañana a partir de las 11 de la mañana con 10 minutos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. el amor existirá hombre así como César existirá o no una historia dice que hay hartos hombres como César en esta live, así me han dicho un pajarito me ha contado y usted está enamorada de alguien está enamorado de alguien que tal si mandas tu confisión hoy día puedes mandar aquí al número 9 4 3 5 1 36 20, ya mandes tu confisión aquí y puedes participar hoy día de este sector de confisiones, que hacemos un sector de orientaciones, es bien bonito puedes estar participando la historia de César, será que aquí es así será que es así aquí tu marido es como el César así atencioso, que bonito parece mentira será que es verdad ser arma hermana, realmente es así así era pastor realmente así, tal como es pero parece muy perfecto nunca se hace negado tranquilito era no era de pelear dice que el 4 era tranquilo no era de estar ahí respondiendo feo como ciertas personas hombre tranquilo y ella dice yo más bien soy temperamental pero él me aguantaba dice, que cosas que cosas será que habrá hombres solteros así todavía será que habrá una una cosa difícil para pensar bueno ya son las las 10 de la mañana 11 de la mañana con 56 minutos puedes participar hoy día dando un mega compartillazo en el video dando un mega me gusta y vamos aquí a los puedes mandar tu mensajita aquí a través del facebook a través de este número 9 4 3 5 1 36 20 ok mande su confisión César era un hombre perfecto buen día pastor yo soy una buena persona yo soy como el César dicen hombre como César queremos todas las mujeres o sea un hombre muerto no sé quién me decía pero sabes que me decían a mí que los buenos no duran los buenos mueren rápido así me decían que dicen ustedes concordan con eso bueno muchas gracias a todos los que están en sintonía asistiendo el día de hoy no dejen de estar aquí con los apoyadores del programa y atención mis hermanos mi amigo doctor Luis Díaz el abogado de este programa les trae el atendimiento en la área jurídica procesos demandas acompañamiento a la policía ya de visión de contrato de visión de atendimientos es el doctor Luis Díaz que te lo hace es venir a la Zúa Coimbra 435 o puedes llamar al número 98159 1676 ya mientras mandan aquí sus confisiones están mandando ahorita sus confisiones lo vamos a estar leyendo enseguida antes de eso no dejen de estar concentrada con mi amigo Ángeles de la Salud con el doctor Aarón hacemos consultas médicas laboratorio resonancia magnética tomografía desintometría ósea mamografía ultrasonografía doppler colorido papanicolau isaio x estamos en la Zúa Coimbra número 61 o puedes llamar aquí a nuestro número del 911 18 9901 hable aquí con el doctor Aarón hacemos atendimiento pediátrico psicológico ginecólogo clínico general y mucho más hoy día el doctor Aarón está aquí en la tarde haciendo atendimiento ok no dejen de estar con medicina alternativa mantis que está con nosotros ahí señores y señores haciendo quiropraxía terapia de ventosa ya este acupuntura facial ya y acupuntura general mande un mensajito aquí a nuestros amigos de medicina natural mantis para qué sirve la ventosa tratamiento del dolor muscular acción antiinflamatoria alivio inmediato de los síntomas de exhalación y manejo del estrés llame al número 9 67 67 06 98 o venga a la Zúa Coimbra número 90 box de número 2 te esperamos aquí hay un mensajito que llegó lo voy a leer ya comenzamos con el sector de confisiones l 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 Gracias. 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 Gracias.